Detrás de este curso hay un grupo de trabajo, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es el grupo de trabajo del ESACA. Bueno, pues ya desde el primer curso, el primer curso se hizo por atender a una familia que había tenido necesidades y reunimos a unos profesionales. Entonces, en ese primer curso ya se hizo una detección de que teníamos un problema y es que no teníamos herramientas para valorar los trastornos del desarrollo en niños euskaldunes. No teníamos, había muy pocas o casi ninguna prueba. Entonces, a partir de allí, en el segundo curso de verano, el del año pasado, pues ya fue como el detonante, nos pusimos en marcha a trabajar distintos profesionales, tanto de Navarra como de la Comunidad Autónoma Básica como de Aquitania, tanto investigadores como salud y familias, y echamos a andar. Echamos a andar, le pusimos nombre, ¿no? El ESACA es Cuncha de Engarapena y, bueno, pues hemos dado ya unos pasitos. Entonces, este año, bueno, pues seguiremos en la misma línea, seguiremos aprendiendo y seguiremos recogiendo impulso para poder trabajar, ¿no?, en esto, para poder cubrir esas deficiencias que encontramos. Es el objetivo de este grupo. Pues lo único que nos queda es desear mucha suerte al grupo, desear que el curso salga bien y que la gente vea, asista y participe, y sorteón. Bueno, y nos quedamos. Un regalo de arte. Vale.